¡Hola Tanuki! Estas son las noticias de hoy. Durante el panel de Amazon en la Comic Con Home 2021, Hideki Anno, creador de Evangelion, habló sobre algunos de sus planes futuros y ahora espera dedicarse a las películas live-action y dejar el anime a un lado, a menos por un tiempo. Según información de Variety, Netflix llegó a un acuerdo con The Pokémon Company para encargarse de una serie live-action de Pokémon. Por el momento no hay muchos detalles, pero Joe Henderson, productor de Lucifer, será encargado de escribir el guión y será productor ejecutivo. Street Fighter Duel dejará de ser exclusivo en China. Durante el evento North America East del Capcom Pro Tour, se anunció que el juego para móvil estará disponible en todo el mundo, aunque no dijeron cuándo. Y hablando de China, ya hay una película inspirada en PUBG Mobile. La cinta se llama View View View, creo que así se pronuncia, y trata sobre un streamer que crea un equipo de eSports con sus amigos. Además también peleará la batalla por la custodia de un niño. El juego que sale en la película no es PUBG, pero sí se parece mucho y se ve interesante. Dime, ¿a ti te llama la atención verla?